Y nosotros como formación surgimos porque viendo cómo se presentaban las elecciones, nos dimos cuenta de que ningún otro partido constituido o lo que se estaban constituyendo llevaban a gente de la zona de costa en puestos elegibles o en puestos en los que pudieran formar parte del Gobierno del Ayuntamiento. Haremos y vamos a reclamar, evidentemente, un local de la tercera edad, un centro de día, servicios sanitarios, evidentemente, con la excusa de la pandemia o a pesar de la pandemia o por culpa de la pandemia nos hemos quedado sin servicio de pediatra. Son Carrió tampoco tiene, también hay que decirlo. Lucharemos para que se restablezca, no todos los días, pero al menos que puedas ir a vacunar y hacer revisiones. Y en tercer lugar, el tema de servicios al colegio. Se ha conseguido escuelas de verano, pero tenemos que aumentar escoletas, dar servicio también, vacaciones, Navidad, todo. Trabajamos y tenemos que tener un sitio donde llevar a los niños o estar tranquilos y saber dónde podemos dejarlo. El tema deportivo, acabar el polideportivo por fin y tener un centro de reunión en el que podamos hacer actividades, local, social, en el que nos podamos reunir. Biblioteca se nos queda pequeña. A partir del 28 y dependiendo de lo que decida toda la gente, pactaremos con aquel que nos ofrezca cumplir con lo que llevamos en el programa simplemente.